Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Simplemente Ser Humano. Yo soy la doctora Denise Smith y es momento de hablar de violencia de género. Pero por favor no se vaya, porque no es un tema exclusivo de las mujeres, no es un tema que esté de acuerdo a nuestra biología y por lo tanto solamente nos atañe a nosotros. El problema de la violencia de género es un problema social que atañe a mujeres y a hombres, en donde hombres y mujeres tenemos que involucrarnos para poder dar solución. Es por eso que es necesario que todos sepamos de qué estamos hablando. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? De acuerdo con la definición de las Naciones Unidas, es todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Las distintas formas de violencia se pueden representar como un iceberg. Algunas de las manifestaciones de la violencia son visibles y otras son totalmente invisibles. Algunas son explícitas como es el feminicidio, la violencia física, incluso el abuso sexual y otras son sutiles como el humor sexista, los comportamientos controladores, las manifestaciones de machismo en la vida cotidiana como las que se ven en las publicaciones sexistas. Sin embargo, es fácil encontrar los vínculos entre estas formas explícitas y sutiles de la violencia. Son estas últimas las que contribuyen a reforzar la cultura de discriminación hacia las mujeres que permite luego que las formas de violencia más evidentes ocurran. Mientras que las formas más extremas de violencia como el feminicidio son claramente las menos toleradas por la sociedad, al mismo tiempo hay mayor permisividad para otros tipos menos graves de violencia que también forman parte de un sistema de valores que discrimina y oprime a las mujeres y a las niñas. A raíz del aumento de la concientización sobre los temas relacionados con la discriminación de la mujer en los últimos años, han surgido algunas teorías que explican las formas en las que se ejerce la violencia machista. Una de las formas esquemáticas de cómo nosotros participamos en la violencia podemos observarla en lo que se llama la pirámide de la violencia, en donde nos habla de los diferentes niveles en los cuales se va viendo la violencia desde la más sutil hasta de forma escalonada, hasta la física y finalmente el asesinato. Problemos de las más sutiles, estas actitudes y creencias que están muy arraigadas en nuestra cultura. En este nivel quedan representadas las creencias que legitiman ciertas formas de desigualdad y discriminación, como son los roles de género, por ejemplo, que las niñas tienen que jugar con muñecas, con planchitas, porque se asume que ellas finalmente su rol social es encargarse del hogar. Y los hombres, por el contrario, de todo el espacio público en donde ellos se espera que dominen y que se apropien de este espacio público. También en este nivel se encuentran las microagresiones o micromachismos. Se trata de acciones, de pequeñas trampas en la vida cotidiana en donde casi todas y todos caemos, incluyendo esta forma como hablamos, que dan por buena la situación de inferioridad de las mujeres o de alguna minoría históricamente discriminadas. Por ejemplo, una mujer decir, corres como nena, o lloras como nena, o se va a casar y ni siquiera sabe cocinar. Esta forma en donde nosotros el hecho de reírnos como una mujer es algo inferior. Expresiones verbales también dañinas, esto ya va en un nivel superior. Se trata de verbalizaciones en las que hay una intención de denigrar o dañar a alguien por su condición social o su condición dentro de esta estructura inequitativa. También incluye amenazas, difamación o insultos. Y ya finalmente, en la punta de la pirámide se encuentran las agresiones físicas, como por su nombre lo indica. Es todo lo que es ataques que comprometen la integridad física de las personas. Puede darse mediante golpes, palizas y hasta violaciones. Y finalmente, en la punta, el asesinato. Es la última categoría en donde la persona atacada queda totalmente anulada y definitivamente, mediante el asesinato, es donde el agresor perpetra el ataque contra su víctima. Otra de las formas como podemos conocer de forma gráfica, ¿cuáles son esas formas tan sutiles que son totalmente invisibles a nuestro consciente? Es el iceberg que nos regala Amnistía Internacional, en donde todas las formas que se encuentran por debajo del agua de ese iceberg son totalmente invisibles, imperceptibles. Pero, no por ello, no podemos hacerlas perceptibles y, sobre todo, conscientes. Esa es la única forma como nosotros podemos saber de qué forma estamos participando en la perpetuación de la violencia de género. En el triángulo de la violencia, el sociólogo Johan Galtung establece una relación entre la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. ¿En qué consiste cada una? La violencia directa es el tipo de violencia que genera un daño objetivable en uno o varios individuos, es decir, fácilmente visible en actos específicos. La violencia cultural corresponde a las propensiones psicológicas y actitudinales de las personas que son diseminadas socialmente y reproducidas en una cultura determinada. Y, finalmente, la violencia estructural es la que se explica no mediante constructos psicológicos, sino a través de dinámicas sociales, políticas y económicas, es decir, disposiciones materiales que generan desequilibrios y asimetrías de poder. Por ejemplo, un parlamento en el que prácticamente no están representadas las mujeres. ¿Se imaginan en estos espacios en donde necesitamos hablar de los derechos de unas y de otros? ¿Cómo podemos entonces buscar inequidad si nada más se le abre espacios a un solo género? Pues espero que esta información les haya sido de utilidad para que empecemos a hacer conciencia en qué forma participamos todas y todos, cada uno de nosotros, en la multiplicación de la violencia de género. Muchísimas gracias.